Dentro del gabinete psicopedagógico tenemos dos áreas, que una es el área de orientación vocacional, donde ya lanzamos la convocatoria, hacemos la invitación a todos los estudiantes bachilleros para que puedan participar de los cursos de orientación vocacional. ¿Cuándo estarían iniciando? A partir del día lunes hacemos la invitación y una vez que ya podamos coordinar con cada colegio, ya empezamos. Los cursos de orientación vocacional tienen un costo mínimo que es de 10 bolivianos, tanto para el área urbana, rural y provincias. Para estudiantes que quieran participar de provincias, también se podría coordinar para hacerlo vía Zoom. Por otra parte, tenemos el área 2, donde estamos trabajando con lo que es los cursos de inducción, las conferencias de inducción, que va para todos los estudiantes universitarios de primer año y sepan lo que es nuestra universidad. Vamos a mostrar lo que son los beneficios y todo lo referente a la universidad. Estas conferencias van a ayudar al estudiante para que sepan a obtener las becas que tenemos, la beca comedor, la guardería, becas trabajo y todos los beneficios que se brinda al estudiante universitario. Estamos realizando un cronograma con todas las facultades que empezamos el día lunes 27 con la Facultad de Odontología y es según a coordinar con las autoridades para que los profesionales puedan dar a conocer. Gracias. 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 Gracias.